¡Suscríbete! 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 Oye, pues ya estamos aquí con el calorcito y está el intermedio. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Ahorita los vimos que estaban bien prendidos por ahí. ¿Qué les parece el evento de Motaka, eh? No, pues está bien. Está bien aquí las carreritas. Ya se falta aquí en la voluntaria, pues que vinieran eventos de esos. De aquí está medio aburrido. ¿Y agarrando ideas para cuando andemos en la calle en las motos? Ah, no, no, no. Él es un profesional, oye. El Marcelo, la verdad, se está aventando. Ahorita van a ver más cosas con trailers y todo el rollo. ¿Les está gustando? ¿Cómo ven? ¿Está difícil el asunto? ¿Qué onda? No, pues está difícil lo que está haciendo el chavo, güey. Como quiera, pues... Estamos viendo a ver qué más va a hacer. Aguantando el calor, pero vale la pena. Como quiera, el espectáculo está bien. Ahí está el calorcito y de repente que la nube viene y se pone nubladito. Oye, ¿cómo supieron del evento? Aquí en Miguel Alemán lo escucharon en la radio, lo vieron en la tele. Pues anduve haciendo demostraciones en la calle principal, parece, algo así. Me dijeron y la radio, como quiera, están avisando. Este, pues... También venimos a ver a las chavas, mira. Vaya que hay aquí. Oye, ¿qué onda? ¿Tiene novia o no? ¿Van a salir con novia aquí esta tarde? No, pues la novia... No, cállate, que si me ve, yo digo algo, mándamela a cabo. ¿Para qué? Ok, pues ya está. ¿Sus nombres para que la gente que lo está viendo aquí a Miguel Alemán? No, pues... El mío es Carlos Galicia. Victor Alfonso. Y Emanuel Rodríguez. Oye, ¿qué onda, Manuel? Al saliendo de aquí ibas a agarrar la bici ibas a... Ay, bueno, fuera que tuviera una. Ya sé, andamos buscando bici para él. Oye, pues bueno, nosotros seguimos aquí en el evento de Modpaca. Eso es que chau. Put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Estamos aquí en el evento de Modpaca. ¿Cómo se siente el ambiente? ¡Bien! Oye, ¿qué onda, qué opinas del evento? No, está padrísimo. ¡Chido! ¿Te gusta? Bastante. ¡Bravísimo! Muy bueno. Oye, ¿qué onda, te avientas a subirte tú a unas acrobesas acá o no? ¡Claro! Sí. ¿Para eso vinimos a divertirnos? Oye, estamos con el Nelson, que el Nelson trae una pila, pero desde toda la tarde. ¿Qué onda? Aquí andamos saludando a toda la raza que nos ve aquí por el... ¡Qué show! ¡Ándale, qué show, qué show! Oye, ¿qué onda, qué opinas del evento? ¿Tú te aventarías hacer unas acrobesas? Está hermosísimo, es un evento especialmente para el municipio, no para el CIF. Todo sí visto hace 13 años, pero está de aquellas. Oye, ¿qué opinan que vienen estos eventos aquí a Miguel Alemán? Queremos más eventos de este tipo aquí en el pueblo porque nos hace falta. ¡Ocho! ¡Ocho! Demasiado aquí el tío también, dice. ¿Qué onda, tío? ¿Cómo anda? ¿Anda prendido o no? Y que se vengan todos los abuelos, ¡todos los abuelos! ¡Órale, pues ya está! Esto es lo que se vive aquí en el evento de Molpaca. Vamos a seguir viendo qué onda, qué acrobacias más van a hacer esta tarde. Llega, vengase aquí a cualquier show con mi amigo Cony. 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 Bravo. Aquí lo queremos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¿Qué opina? Por ahí lo vimos, vimos imágenes de que usted hasta se subió a hacer una de estas acrobacias. Pues sí, lo que hemos tratado desde el inicio de la administración es tratar de traer eventos culturales, deportivos, espectáculos, con la intención de que haya un sano esparcimiento, que las familias se reúnan, pero también para generar turismo, que es lo que queremos, que haya turismo, que la gente del sur de Texas, de Nuevo León, pues vea que hay muchas cosas que ofrecer en Miguel Emán, y para eso necesitamos traer espectáculos. Ha habido obras de teatro que han traído algunos particulares, y bueno, otras que ha traído el DIF municipal, otros eventos que han sido mixtos entre participación de la iniciativa privada y el DIF, y eso habla de que, pues aquí en Miguel Emán estamos dándole apertura a todos para traer eventos, para apoyarlos, pero también buscando el beneficio colectivo a través del apoyo que se da al DIF municipal. ¿Qué sintió ahorita que se subió al carro? Mira, porque vamos a ver unas, ahí las estamos viendo, donde usted se subió con este, el piloto Marcelo, ¿qué onda? ¿Qué sintió? ¿Miedo? ¿Adrenalina? Bueno, pues, la adrenalina, la adrenalina de ver tanta gente, de veras, yo no esperaba que fuera a venir tanta gente, y la adrenalina del momento, la alegría, el buen ambiente que se vive, pues me motivó a aceptar la invitación, lo que sí que cuando ya íbamos a iniciar el arranque, le digo, ¿y dónde está el cinturón? Yo siempre costumo usar el cinturón de seguridad, dijo, este no trae, dijo, nomás agárrate con las manos de donde puedas, y no pasa nada, y bueno, pues afortunadamente no pasó nada, y bueno, pues aquí estamos pasándonos un rato muy agradable con toda la familia, las familias de Miguel Emán y de la región. No, la verdad, muy buena respuesta de la gente de, vaya, hasta de Río Grande, andan por aquí de McAllen, este, qué bueno que se hacen estos eventos, y sobre todo recargarle, este, a los chavos, este, que pues Marcelo y las personas que están aquí son profesionales, porque ahorita por ahí me decían los chavos, no, dijo yo, el fin de semana voy a ensayar por ahí a hacer unas acrobacias, no, él es un profesional, y ya tiene, pues, muchos años en esto, ¿verdad? Muchos años, y muchos accidentes, muchos accidentes que han tenido a lo largo de su carrera profesional, este, y bueno, pues mejor que sean los profesionales del espectáculo los que hagan esto. Otra cosa importante es que con esto también estamos generando derrama económica para Miguel Emán, puesto que de aquí muchas se van a ir a los diferentes restaurantes de Miguel Emán, otros se van a quedar en los hoteles, que ya están por venir a ver el espectáculo, este, hay movimiento, queremos que haya derrama económica en Miguel Emán, y para eso tenemos que conjuntamente con la sociedad, con la iniciativa privada, pues generar espectáculos, repito, culturales, este, deportivos, que es lo que hemos estado haciendo, muchos espectáculos deportivos, pues espectáculos como este, y la idea es estar bien integrados, si realmente como gobierno queremos motivar a que la gente participe, tanto en cuidar sus plazas públicas, en mejorar nuestra seguridad, en hacerlos partícipes de que, pues paguen su impuesto predial, de que contribuyen con el mejoramiento de la ciudad, pues tenemos primero que integrarnos, y yo creo que estos son eventos muy importantes para integrarnos, este, gobierno y sociedad. Así es, no, pues muchísimas gracias por la entrevista, qué bueno que trae estos eventos a Miguel Emán, vamos a seguir viendo más eventos, ¿verdad? Claro que sí, vamos a traer más eventos, siempre eventos sanos, eventos, pues que traigan diversión, y sobre todo, por ratos de esparcimiento, de alegría, a las familias de Miguel Emán, esto a mí me motiva mucho, de veras, ver a tanta gente de Miguel Emán, de la región, unida, platicando unos con otros, este, eso para mí es bien importante, porque, pues como presidente municipal, yo quiero ver una sociedad cohesionada, en paz social, que eso es bien importante decirlo, ahorita, esto que se está dando, y los últimos eventos que hemos tenido, que ha habido mucha gente, es porque se respira un ambiente de gobernabilidad y paz social, y eso es lo que queremos seguir generando, para poder que la gente, pues pueda venir, seguir asistiendo a los eventos, ¿verdad? Si no encuentran un ambiente de seguridad, un ambiente de armonía social, pues difícilmente se podría dar llenos como estos en los eventos. Ok, no, pues muchísimas gracias licenciado, la verdad un gusto que esté, y sobre todo, invitarlo muy pronto para que vaya con nosotros ahí al programa, tenemos muchas preguntas que hacerle, los chavos tenemos por ahí muchas dudas, muchas inquietudes, y sobre todo, pues darles, este, sobre todo, algo a los jóvenes, para que usted vaya con nosotros ahí al programa, ¿qué le parece? Claro que sí, Tony, mucho gusto, y saludos a todos. Ok, licenciado Armando López Morano, nosotros seguimos aquí en Catch Show.